Buenas noches, yo esperamos un partido como los que habíamos jugado anteriormente, más cerrados. Hablamos mucho del primer juego que si podíamos controlar algunas cosas de virtudes de ellos, que nosotros podíamos esperar el momento para abrir un juego. Pero honestamente creo que la diferencia es exagerada, tocamos un pico de rendimiento muy alto y bueno, nada, hay que ya pensar en el próximo juego. Yo creo que apoya un poco lo que hemos visto, no solo yo, sino digamos, muchos protagonistas vemos que es una liga muy difícil que un equipo que por ejemplo pasa durante el año estar en la posición 15, le gana el segundo. En otras ligas no pasa esto, acá tenemos siempre competitividad, siempre equipos que se preparan bien y para mí los playos van a seguir siendo así, así que, bueno, nada, creo que siempre en esto no hay que mirar tanto para atrás y hay que mirar el próximo juego. Haya salido como ha salido el equipo, siempre en los playos hay que mirar el partido que viene. Esperemos mañana cuando se levante, cuando se levante mañana esperemos que estén todos bien pero bueno, también aprovechamos el tema de la diferencia que nos sirvió para la rotación y para dar descanso a los que más juegan y los chicos del club que han hecho un muy buen trabajo para cerrar y que esos minutos de descanso se puedan seguir haciendo cosas. Gracias. 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 Gracias.